porque hay suficiente gas, para mí tener patria es que nadie caiga producto de la violencia, para mí tener patria es que usted no tenga problemas para conseguir los alimentos, para mí tener patria es que los estudiantes tengan donde estudiar, para mí tener patria es que no se vaya la luz, para mí tener patria es que los venezolanos tengan empleo y progresen. Eso es lo que significa tener patria. Entonces yo veo, y uno va tomando nota, los consejos comunales, por ejemplo, no existen consejos comunales que sean de oposición, o que existan consejos comunales que sean de un partido político. Si usted está en un consejo comunal, usted tiene que trabajar para su comunidad. Si usted reclama que no hay los servicios públicos en su comunidad, usted es de oposición, no. Usted lo que quiere es que en su comunidad las cosas funcionen. Entonces, los consejos comunales son de ustedes. Esa es la organización popular. Antes tenían otro nombre, ahora se llaman consejos comunales. ¿Qué tenemos que hacer todos los que estamos aquí? Participar en los consejos comunales, organizarnos, estar al frente de nuestras comunidades. Si ustedes no participan, vendrá otro y agarrará el coroto. Porque además, ustedes saben que a los enchufados les gusta agarrarse el coroto. Entonces, usted no puede ceder el espacio. Usted tiene que estar en el consejo comunal. No le pare a lo que digan otros. Usted dedíquese a trabajar por su comunidad y a buscarle soluciones a su comunidad.